Deacolai se pone peor en el episodio 4, y con su estreno, bajan aún más las calificaciones en Rotten Tomatoes. Todavía con un promedio de 84% por parte de la crítica, bajó un 14% de aprobación por parte de la audiencia. Eso es verdaderamente romper récords. Creo que ni siquiera Velma obtuvo una calificación tan baja. ¿O sí? Déjame revisar. Perdón, me equivoqué. Todavía no ha llegado a una calificación tan baja como la de Velma, 10%. Y hablando de esa serie, en su momento toda la baja calificación hizo que los medios acusaran al público de hacer review bombing. Es decir, calificar de manera negativa un programa como parte de una estrategia de desmoralización planificada y organizada. Con el bajo porcentaje de The Acolytes, obviamente el tema volvería a la mesa. Algunos medios han reportado que los haters de Star Wars, que deben ser el 86% de los que votan en Rotten Tomatoes, siguiendo ese razonamiento, han calificado negativamente una película australiana llamada Acolytes al haberla confundido con The Acolytes. LOL. Y como no, toda calificación negativa a la serie es etiquetada de reaccionaria porque todo el mundo está imaginando que varios involucrados en la serie quieren promover una agenda woke. Más o menos así lo recoge el medio Mary Station. Pero recuerda, no existen las agendas si no existen los woke, lo que nos lleva a preguntarnos si verdaderamente existen los reaccionarios. Digo, si no existen las agendas, si no existen los woke, ¿por qué deberíamos creer que existen los reaccionarios? ¿Pero realmente lo que está haciendo Leslie Hedland y sus aliados o acólitos está solo en la imaginación de tres reaccionarios? ¿O de verdad Leslie dijo que su serie sería la más gay de Star Wars? Y todavía la gente me ha dicho que es la más gay de Star Wars, y francamente... Es la más diversa según lo que diversidad significa para el wokeísmo. A part of the wave that is ushering in inclusion and safety for black nerds. I think that when it comes to the world of fantasy and sci-fi in general, it hasn't felt like a safe space always for people of color. Also to see such a diverse group played out now, I know that it's going to be a healthy reflection on so many other young people. I think it's fun to think that like all the like kids out there who will see themselves like reflected in us, which is something that I... For the first time. Yeah, exactly. Inspire a new generation of Asian kids to like take up the lightsaber. Lleva un discurso medio antipatriarcal. I feel like Star Wars is very like patriarchal. Presenta una comuna feminista en la que las mujeres se embarazan entre sí sin necesidad de un hombre. Maneja un discurso que deja de lado la lucha entre el bien y el mal para centrarse en la obsesión woke con el poder. Y entre muchas otras cosas, en el capítulo 4 aparecen los pronombres queer trans no binarios. No soy tu compañera, soy tu compañera. Pero vamos por partes. Our show was much more woman centered than what I have previously seen. El capítulo empieza con Osha agradeciendo a Jekyll Long por su sororidad. ¿O estaban flirteando? Bueno, según la actriz Daphne King, su personaje Jekyll Long podría tener una atracción romántica por Osha. Esto como respuesta a la pregunta de una entrevistadora que textualmente decía de la siguiente manera. ¿Continúa Theacolite con su agenda maravillosamente queer al presentar un posible romance entre Jekyll y Osha? Vaya, agenda maravillosamente queer en una pregunta. Solo falta que digan que Megan O'Keefe, o como se pronuncie, quien de hecho celebra en su titular que Theacolite se volvió aún más queer, es una reaccionaria conservadora de la ultra hiper, super extrema derecha. Lo sé, son capaces. El hecho es que no hay escenas de agradecimiento con Jor o con el maestro Sol, quienes también estaban en la misión y encontraron a May. No solo eso, sino que son Jor y Sol con quienes Osha tiene supuestamente una relación más cercana. La escena trata de ser emocional, como si Osha y Jekyll hubieran creado lazos fuertes y amistad en esa sumamente corta misión, o como si de verdad Jekyll hubiera hecho posible la misión. Sabemos que la ponen como la más lista del grupo, pero tampoco que esas demostraciones de superioridad sobre sus homólogos masculinos aporten mucho. Es puro show feminista ya. Y ese sentimentalismo tan temprano, no sé si sea algo con lo que los jedis deban luchar. Pues según su extraña filosofía, los lazos emocionales con otros son un camino al miedo y eventualmente al lado oscuro. Una filosofía de porquería con el perdón de George Lucas. Pues eso fomenta un miedo mayor, que es el miedo a crear lazos y fuertes emociones con relación a otros individuos sociales. En otra escena, Mei trata con algo de menosprecio a su torpe ayudante, Kimir. Principal sospechoso para mí, al igual que la madre Aniseiya, de ser el maestro oscuro que le pidió acabar con los cuatro jedis sin usar armas. Es que parece que están tomando las teorías sobre Jar Jar Binks en las que es un Sith y las están aplicando a Kimir. Aunque también parece que están tratando de darle un giro al icónico Yo Soy Tu Padre, para que sea un no tan icónico Yo Soy Tu Madre. Este comportamiento de Mei hacia su supuesto ayudante parece estar justificado, ya que él no deja de mostrar una torpeza más o menos sospechosa y tampoco deja de shimpear. Seguido de esto, los Jedi analizan los movimientos de Mei para armar un perfil y concluyen que fue entrenada por un Jedi que busca acabar con los cuatro que estuvieron en su planeta aquella noche fatídica. Algo que me llama la atención es que Sol cree que Mei se enfoca solo en sus tres compañeros, cuando es obvio que él también es uno de los objetivos. Ahora Sol también se ve sospechoso, pero como va la serie, esto podría ser solo una forma de hacer que Vernestra, como mujer más inteligente, tenga que corregir a Sol diciéndole Sol decide llevarse a Ocha a la misión para negociar con Mei, y mientras van en la nave, Ocha usa pronombres no binario para referirse en forma de pregunta al Zahueso Basil. Zahueso porque su trabajo es rastrear usando el olfato. Pero es una ardilla o castor humanoide de Narnia. Esto de los pronombres en el doblaje latino fue completamente omitido, al igual que en el doblaje latino de cosas similares dentro de otros productos como la más reciente película de Jennifer Lopez. Aún así, en su mercado principal que es el de los Estados Unidos, la referencia burda a la ideología de género y a los pronombres es más que evidente y nada creativa. Algo que se suma al resto de referencias y discursos ideológicos de cada uno de los capítulos anteriores, pero que los medios seguirán diciendo que es solo la imaginación reaccionaria de los reaccionarios. Ahora bien, ¿en el idioma original tiene algún peso narrativo sobre la identidad del personaje este asunto de los pronombres? Pues no, no está ahí porque la historia lo requiera, sino para dar la lección propagandística woke de que cada vez que queramos saber algo de alguien, procedamos a preguntar si es un él, una ella o un e-elle. Vamos, un tutorial de protocolo identitario woke para nada ideológico, sarcasmo, Ocha confunde la mente de un insecto que luego los ataca y Sol se ve obligado a cortarlo en dos con su sable láser. ¿Para qué? No lo sé, pero parece que es para que Ocha demuestre su superioridad moral heredado de la clara de brujas al expresar su culpa animalista. Mientras tanto, May decide de la nada dejar de ser la mala, eliminando nuevamente la posibilidad del conflicto que trataron de construir durante el capítulo. Se supone que todo el viaje era para enfrentar a Ocha y a May a ver si May se arrepiente, es decir, el arrepentimiento de May debería ser la resolución de un conflicto entre Ocha y ella. Pero es que estas chicas son tan buenas que apenas May pensó que su hermana estaba viva, dijo, ¿sabes qué? Me rajo, ahora seré buena sin más explicaciones que esa. Llega a la cabaña ochosa de Kelnaka, donde lo encuentra zanjado del pecho y sin vida, para ser, al igual que Ocha en el primer capítulo con respecto al atentado contra Indara, la principal sospechosa. Pero no, esto no dura mucho. Una vez más, el conflicto es sacrificado dejando que los Jedi se enfrenten al Sith con la sonrisa de Jar Jar Binks en la máscara. Sabíamos que el villano final no sería May, pero esto fue tan pronto y tan torpe que de verdad no hay nada que pueda rescatar esta serie, excepto unos capítulos que llenen cada uno de los huecos que se han ido formando y crear un gran y muy lógico giro de tuerca. Cosa que desde aquí, desde la luna o desde Vietnam se ve muy difícil. Desde luego, para los que creen que contradictorio es sinónimo de profundo, seguramente tendrán a Ocha y a May y a sus constantes cambios como los personajes más profundos jamás creados. Ocha quiere ser Jedi y desea antes de conocer que existían los Jedi en lugar de querer ser bruja. Luego deja a los Jedi porque eso no era por ella, pues es más divertido andar de mecánica haciendo fogatas espaciales, para luego ilusionarse con la idea de volver a la orden con su maestro Sol, pero al mismo tiempo no quiere andar con los Jedi, pero acepta ir a la misión con los Jedi a la primera pedida. ¿Para qué? Pues para que Jackie vuelva a utilizar la sororidad o el flirteo y para que el Sith flacucho de la sonrisa la mande a volar primero. Me da la impresión de que Jackie es el selfie ser de Kathleen Kennedy. En resumen, la serie no está aportando nada más que discursos, lecciones y adoctrinamiento woke. Cada escena ruina las anteriores, y cada vez que se intenta construir un conflicto, este desaparece por el bien de no ofender a las comunidades que las protagonistas supuestamente están representando.